Y esto es Sabor de Cultura Grupo Zona Zero Porque seguimos con los éxitos Nuevamente publicidades S. Crucito Moral Allá en Ojo de Pescado Guerrero Y en Tapa Guerrero Y esto es tuya carnal, sonido cumbia estéreo Sé que no significo nada en tu vida Que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de visiones Pero estoy lleno de visiones Quizá, quizá, no seas para ti Quizá, quizá, tal luna pueda besar Mientras espesa, en todos los abriles Te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños, te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A mis pies De una cien, de una linda y hermosa princesita Como tú Seguimos nuevamente con Manuel Moral Hasta Ojo de Pescado Guerrero Quizá, 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 no seas para mí Quizá, 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 tal luna pueda besar Mientras espesa, en todos los abriles Te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños, te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A mis pies De una cien, de una linda y hermosa princesita Como tú Saludos para Miguel Gutiérrez ¡Gosa! Saludos para Miguel Gutiérrez